Gracias. Muy rápidamente, para ser buenos como nos ha pedido el presidente, creo que aceleramos así el trabajo de la comisión, mostrar nuestro acuerdo en los elementos fundamentales de la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista. Hemos vuelto a hacer una cosa que solemos hacer, que es presentar enmiendas a la exposición de motivos, porque habíamos visto que puede malinterpretarse un apartado de la misma en la que de alguna forma insinúa que sí está reconocido en las Fuerzas Armadas el protocolo de acoso sexual y no así de acoso laboral y nos generaba dificultades, no por la señora Cantero, que desde luego no tenemos duda de la intencionalidad de su formulación de la proposición no de ley, pero sí que se entendiera una cierta discriminación positiva en favor de las políticas de igualdad, que es un argumento habitualmente utilizado en contra de este tipo de políticas y queríamos reflejar así nuestra precaución ante este redactado, que, como digo, no pone en cuestión la voluntad del grupo proponente de la proposición no de ley. Asimismo, hemos presentado aportaciones a la parte resolutiva, que fundamentalmente tienen como objetivo mejorar o complementar lo ya presentado por el grupo proponente. En este momento estamos en el tercer punto, buscando una transaccional para ponernos de acuerdo y entendiendo que esto se producirá así, votaremos a favor de esa proposición no de ley. Fundamentalmente, por lo ya expresado en esta comisión, entendemos que si en algún lugar hace falta un protocolo de atención al acoso laboral, es allí donde se puede malinterpretar más la cadena de mando y la cadena de jerarquía por las circunstancias propias de la relación jerárquica que se establece en las Fuerzas Armadas y, por tanto, nos parece urgente y necesario este protocolo. Gracias.